¿Qué es la elección de los españoles? ¿Qué es la elección de los españoles? Son momentos en los que conviene transmitirle a toda la sociedad española, al pueblo español, lo que es España. La grandeza de esta gran nación, con todos sus defectos y virtudes a lo largo de la historia, ninguna nación es perfecta, ningún hombre es perfecto. Somos una obra de Dios donde somos humanos y cometemos errores, y el ser humano comete errores, pero también hace grandes cosas. Y España ha hecho grandes cosas a lo largo de su historia. Afortunadamente tenemos un gran rey, un rey que es capaz de entender muy bien qué es lo que necesita España en estos momentos. Es un hombre de su tiempo y sabe perfectamente que son tiempos de diálogo, tiempos donde es necesario que los políticos busquen aquello que nos une, no aquello que nos diferencia a los españoles. En la memoria de todos está la gran obra de la transición, esa constitución de la concordia, aquella labor extraordinaria que hicieron muchos españoles, la inmensa mayoría, de intentar encontrar puntos de acuerdo. El rey representa muy bien ese deseo colectivo, esa voluntad de seguir avanzando unidos en progreso. El error sería entrar ahora en pequeñas disputas o grandes disputas, entrar en lo que algunos pretenden, el romper España, en acabar con esta gran nación. Por tanto, más allá de algunas críticas lógicamente interesadas, estamos ante un gran discurso de Felipe VI. Un rey que está demostrando que está a la altura de las circunstancias históricas que le ha correspondido vivir. Un rey próximo, un rey para todos los españoles.